Si te estás preguntando cómo poder enviar dinero desde Bancolombia a Neki, este es tu vídeo porque te voy a explicar paso a paso, de una forma fácil, rápida y efectiva, cómo enviar el dinero desde la app virtual de Bancolombia a Neki no tiene ningún costo y llegará el dinero automáticamente. Así que si quieres aprender todo esto, nos vemos después de este intro. ¿Vamos ahí? Si quieres aprender mucho más contenido de Neki, te lo estaré dejando aquí en este costado. En el cual podrás aprender cómo retirar dinero del cajero, utilizar Neki para enviar a cualquier banco a nivel Colombia e incluso recibir giros de Transfilla. Además, no olvides que si te gusta este contenido, dejarte un fuerte like y suscribirte a mi canal, que eso me apoya muchísimo. Recuerda que para poder enviar desde Bancolombia a Neki requieres algunas cosas. Inicialmente tener la app ya descargada en tu teléfono celular. Fuera de ello, el número de celular a la persona que le vas a enviar a Neki, que va a ser su número de cuenta. Y por último, tener activada la clave dinámica. Si no la tienes activada, a continuación en el video, explicaremos durante el proceso de enviar de Bancolombia a Neki, cómo podrías solicitarla. Así que vamos con el video. Empezamos desde el inicio de la app de Bancolombia. Damos la opción de ver saldos y movimientos y eso nos llevará a este apartado, donde podremos elegir desde qué cuenta de ahorros que tengamos con Bancolombia. Vamos a transferir el dinero a Neki, así que eligen la que tengan en este caso. Yo voy a elegir la primera. Ahora que hemos elegido esta opción, empezará a cargar y nos llevará a los movimientos de la cuenta de ahorros. Debemos seleccionar la parte inferior izquierda que dice transferir dinero. Seleccionar esta parte, empezará a cargar y nos dirá qué valor queremos ingresar para transferir. En este caso ponemos 50 mil pesos con el teclado que nos sale en la parte inferior. Y nos dirá a qué producto de destino queremos enviar el dinero. En este caso bajamos un poco y vemos productos no inscritos de Neki nuevo. Tocamos ahí y nos pide que ingresemos el número de celular, que va a ser el número de producto. En este caso ya lo deberás tener porque es el número de cuenta de la persona de Neki que quieres enviarle. O si te vas a enviar a ti mismo, pues sería el número de teléfono. Solo tienes que ir a la parte inferior del teclado, escribirlo o en mi caso darle pegar que ya lo traigo sin ningún inconveniente. Ahora que ya tenemos el número de cuenta introducido, solo debemos darle a la parte superior derecha, donde dice continuar, empezará a cargar y nos mostrará los datos de la transferencia, el producto de origen desde donde saldrá el dinero, el valor a consignar o transferir y el producto de destino que será la cuenta de Neki. Por favor revisa muy bien que el número sea el correcto y luego le das enviar dinero. Eso empezará a cargar la plataforma y el dinero, siempre y cuando ya tengas activada la clave dinámica, cargará y dirá que la transferencia fue exitosa. Y ya tendrías listo la transferencia. Solo requerirías volver a donde dice abajo mis movimientos, ver saldo y movimientos, entrar a la cuenta de ahorros y verificarás que ya aparece un dinero enviado a Neki con la fecha que acabas de realizarlo. Ahora veamos qué pasa si no tienes activada la clave dinámica. Ahora aprenderás cómo escribirte la clave dinámica si por algún motivo no la tienes activada o no te dejo hacer la transacción. ¿Cómo lo notarás? Inicialmente cuando vas a enviar el dinero se queda cargando y te va a solicitar el siguiente vistazo que dice clave dinámica, ingresa la clave. Significa que muy seguramente ya no tienes activada la clave dinámica o debes activarla si anteriormente no lo has hecho. Y esto es un paso muy importante que necesitaba en Colombia para verificar que la persona que hace las transacciones eres tú. En este caso eras darle cancelar transacción, darle sí y dirigirte a la parte superior izquierda que dice inscríbete a clave dinámica. Vamos a tocar este apartado, eso nos llevará como al proceso de escribirnos, le damos siguiente, siguiente, comenzar y ahora primero nos solicitará datos de seguridad, nuestro correo electrónico y el número de celular donde nos podrán enviar la contraseña para certificar que somos nosotros. Con esto ya nos ha enviado un código de seguridad, en este caso el número de teléfono celular que estamos utilizando. Como puedes ver ya apareció el mensaje en la parte superior. Ahora debemos escribir ese código único que es para verificar que somos nosotros los que estamos solicitando la clave. Luego de completarla le damos donde dice enviar, empezar a cargar y nos permitirá elegir un nombre personalizado. Aquí puedes utilizar el teclado que te aparece y escribir el nombre que desees realmente. Es solamente como quieres que te conozca Bancolombia con la clave dinámica. Luego de realizar el proceso le das siguiente, empezar a cargarte, pedir a verificar el correo electrónico, le das personal, siguiente. Luego verificar el número celular si está correcto, le das aceptar términos y condiciones e inscribir tocas. Empezar a procesar y eso te debería arrojar una página como esta que diga inscripción exitosa. Con ello ya tendrías activada tu clave dinámica de Bancolombia. Solo debes regresar al inicio y verificar que ahora ha cambiado el icono que te sale arriba en la parte superior izquierda. Ya tienes una clave dinámica y siempre estará cambiando constantemente por seguridad. Y ahora que ya está activada la clave dinámica, podrás hacer cualquier tipo de transacción. Sea en X desde tu cuenta de ahorros o a cualquier otro banco sin ningún inconveniente de los productos que tengas. Solo deberás ir a ver saldos y movimientos, hacer el proceso similar a la forma que lo vimos en el video anterior. Si no lo has visto te lo dejaré atado aquí en la parte derecha del video. Y listo, ya este es el proceso completado de cómo activar la clave dinámica en Bancolombia o poder inscribir la clave dinámica sin ningún inconveniente. Así que vamos a la siguiente parte. Como pudiste apreciar en el video, realmente puede tornarse un poco complejo el proceso de enviar desde Bancolombia a Nequi. Pero tranquilo, desde que sigas los pasos que te acabo de explicar no tendrás ningún inconveniente. Recuerda tres cosas. Uno, no te va a generar ningún tipo de cobro a hacer esta transacción. Dos, el dinero llega automáticamente a Nequi. Y tres, por favor, ten muy en cuenta tener el número celular claro y no te vayas a confundir. Porque hay casos a nivel Colombia que han enviado dinero por equivocación a otro número celular y difícilmente te podrán regresar ese dinero porque Nequi ni Bancolombia podrán hacer nada desde que le llegue a la cuenta de otra persona. Así que si te gustó este video, por favor, deja tu fuerte like y suscríbete a mi canal que eso me apoya muchísimo. Realmente para mí es un placer poderte compartir este contenido. Espero te sea de gran ayuda. Así que si quieres ver más videos de Nequi, recuerda, están por este lado. Así que no siendo más, soy LozanoJK. Cuídate mucho, recuerda siempre ir por la sombrita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.